¿Entendés? ¿Entendés? Pero el fútbol mexicano si vos te dedicás últimamente hay un montón de pobres mexicanos ya si esto hubiese ocurrido lo que estamos hablando nosotros dos hubiese ocurrido 20 años atrás ¿Hoy qué sería México? ¿Por qué es? ¿Sí, señor? Porque el partido que México le gana a Alemania en campeonato del mundo es un señor partido es para verlo tranquilo, fumándose un palacio tranquilo ¿Viste? ¿Viste? Es un fútbol Es un fútbol presar, presar, presar y cuando salí salí rápido y mirá que la salida va a desagradar y México lo damos y le ha repartido Vamos por allá una última pregunta de este lado que ya tiene nombre y medio de comunicación por favor Gracias, Diego para Multimedios Deportes y Milenio en vivo se hablaba de que había una posibilidad que la selección de Venezuela te pudiera llevar sabemos la relación que tienes con el presidente Maduro pero ¿qué te ofreció Dorados? ¿Cuál fue lo que te atrajo del proyecto que Dorados te surgió y que te hizo venir acá? y y incluso Yo tuve ofertas en Argentina